Una gran obra de teatro. Boris, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien y agradecidos por que estés con nosotros en el programa. Tenemos que decirle a los oyentes que estamos hablando con un gran actor, una persona que se mueve muy bien en el teatro, es director, es actor, es traductor, es editor. Bueno, y ahora hay una gran expectativa porque también está en el proyecto de Pasión de Gavilanes la segunda parte y solo tenemos dos funciones de un monólogo increíble llamado Bachir Lazar. Boris, hoy tienes función, no sé si la palabra es normal, pero para ti es natural dar una entrevista antes de presentarte en el monólogo, porque uno supondría que necesitas mucha concentración, no desgastar la voz, entonces siento como que hay algo malo que estamos haciendo. Pues mira, la función es en dos horas diez, espero que tenga el tiempo de reponerme antes de la función. Efectivamente, como dices, no, no estoy muy acostumbrado a dar entrevistas antes de dar función, pero ya desde ayer estoy ahí en la Corporación Colombiana de Teatro, en la Sala Sequizano, montando la obra, acabo de regresar de un ensayo técnico, entonces bueno, todo tranquilo, ahorita terminando contigo voy para allá y me preparo. Bien, bien, de verdad que lo agradecemos mucho. El grupo Los Endembles tiene una trayectoria realmente increíble, y yo tengo acá la reseña de Bachir Lazar, es increíble la historia de este argelino que va a Canadá y va a dar unas clases, y bueno, se separa un poco de la disciplina del colegio. No sé, pero yo tengo la visión de que los colegios aquí, por lo menos en Colombia, son muy estrictos, y como que no dejan a los docentes ser, pero uno tendría la visión de que en Canadá sería un ambiente mucho más abierto. Pero más allá de eso, quisiera que usted nos hablara un poco de este monólogo, de esa obra, yo apenas menciono un poco de lo que se trata, y digamos de este tema que es tan universal, porque lo has presentado, esta es una obra que se ha presentado en todo el mundo. Bueno, pues es un texto que ya llevo 12 años actuando, es un texto canadiense maravilloso de una dramaturga que se llama Evelyn de la Chenelier, y yo mismo pues soy francés, tengo 32 años viviendo en México, y me he dedicado mucho a traducir teatro de Quebec, y a traerlo a México, y a girarlo luego en muchas partes del mundo. De hecho, muchas de mis traducciones han podido montarse en distintos países latinoamericanos, lo cual me tiene muy contento. Dirijo un teatro en la Ciudad de México que se llama La Capilla, que es un teatro histórico en Coyoacán, y con mi compañía Los Endebles estamos administrando el teatro desde hace 20 años. Entonces, este texto lo he llevado ya a muchas partes, efectivamente, es un texto que me gusta muchísimo y es completamente universal, por eso creo que funciona tanto en cualquier país del mundo, porque te habla de migración, que es un tema universal, te habla de educación, otro tema que obviamente nos importa a todos, y de violencia, de violencia tanto por cuestiones de guerra, de intolerancia, y este personaje efectivamente huye de Argelia para preparar la llegada de su familia a Canadá, y en el Inter hay algún acontecimiento que hace que de repente se encuentra de maestro suplente, porque faltaba alguien y él se propuso y le dijeron que se viniera de una vez. Y entonces empieza a enseñar con métodos pedagógicos un poco extraños, un poco fuera de lo común, y es un texto muy bello, muy fuerte, muy dramático, pero también lleno de ternura, lleno de sentido del humor, que es lo que me gusta mucho para poder llevar a cabo, proponer mensajes fuertes al público, pero siempre con humor. Boris, quiero preguntarte si también, además de esos elementos que nos mencionas, hay una invitación a la libertad, a romper tal vez esos paradigmas y esas formas tradicionales de educación. Obviamente se trata de esto porque no es un maestro ortodoxo, digamos, le ha sucedido una tragedia en su vida, por lo que busca enseñar cosas de la vida que puedan realmente servir a los niños a los que está enseñando, dándose cuenta que también hay muchos niños que vivieron situaciones dramáticas y busca erradicar de alguna manera esta violencia. Entonces, sí es una invitación a volar por sus propias salas, a crearse sus propios criterios, más allá de repetir fórmulas que se enseñan en la escuela. Entonces, es un maestro muy extraño en este sentido, pero que nos conecta, creo, a todos, cualquier sea la edad que tengamos, con nuestro proceso educativo, con algún maestro que nos marcó, que nos impactó durante nuestra educación, y por eso es tan interesante. Y creo que también la otra temática de la migración es la que también nos conecta a todos, porque de alguna manera muchos, pues hemos conocido, somos migrantes o hemos estado muy cercano a poblaciones migrantes con todo lo que conlleva, con todas las problemáticas que esto puede generar. Y a mí, la verdad, como extranjero viviendo en México desde hace muchos años, moviéndome por muchas partes del mundo, porque me gusta mucho viajar con estos trabajos, pues me reconozco muchísimo, obviamente, en este personaje. Claro, cuando uno escucha la historia, pues piensa en cuál va a ser la voz de los niños, y piensa cómo va a ser ese ambiente también en un represivo del colegio, y uno dice, no, pero un momento, esto es un monólogo, y alguna vez lo escuché a usted, si no me equivoco, por favor me corrige, creo que hablando de los ojos de Ana, otra obra de teatro, usted hablaba, no hay violencia, está la consecuencia de ello, entonces está en el teatro ese elemento que es más lo que se sugiere, no todo se tiene que mostrar, pero sin embargo sí siente uno como espectador que debe haber como un reto. ¿Cómo se hace en esta obra superar ese reto de esas voces de los niños, de esos docentes o directivos del colegio que están en contra del docente, y cómo puede tener tanta vida un monólogo con tantas voces que uno se imagina que tiene que escuchar? Pues mira, en este caso, Eveline de la Chenier escribió un monólogo de un personaje que está con múltiples interlocutores, y entonces los demás personajes, maestros, la directora de la escuela, los padres, incluso la propia familia de Bashir Lazar, está presente a través de la mirada de Bashir, que habla en distintos momentos, en distintos espacios, con estos personajes imaginarios que no están en escena. Pero la maravilla es que es un texto tan bueno que fue llevado al cine, y ahí puedes ver toda la historia del personaje, junto con los niños, junto con los padres, junto con toda su historia, porque es una película canadiense que se hizo hace como 10 años, Monsieur Lazar, así se llama, la pueden encontrar y entonces pueden tener la versión del monólogo teatral y la versión cinematográfica ya con todos los demás personajes. Sí, yo vi la película y le quería preguntar exactamente por qué, igual, no hay que comparar las expresiones artísticas, ¿no? Hace poco estábamos hablando de la película del Gran Gatsby, entonces yo les decía como desilusionado lo del libro, no sé qué, la película es increíble, pero quisiera saber si cuando se hace la traducción, porque pues llevas 12 años haciendo la obra, ves la película, cambias algo, si la película afecta un poco el trabajo que estás haciendo como para mejorarlo, cambiarlo, o sigue teniendo la misma personalidad como monólogo. No, no, de ninguna manera, no cambio absolutamente nada, porque es un trabajo que, de hecho, hablando de educación, me lo dirige una de mis actrices, que he dirigido durante toda la vida, Majalad Sánchez, y cuando dirigí yo a actuar este monólogo, le pedí a ella que me dirigiera a mí para cambiar los roles de alguna manera. Entonces, bueno, la película es un producto completamente distinto, es la misma historia, pero obviamente hay un guión hecho a partir del monólogo, pero que va más allá del texto teatral, obviamente porque plantea y te deja ver los demás personajes. Hay gente que prefiere el lenguaje cinematográfico, hay gente que lo disfruta muchísimo más en teatro, porque se imagina la cara de todos los demás personajes sin verlos en escena, porque ese es el poder del teatro, realmente plantear y despertar la imaginación de cualquier espectador, y es lo que en lo personal me gusta mucho, que no ponemos cara, pero cada uno pondrá una cara distinta a los personajes que están evocados a lo largo del monólogo. Sin duda hay violencia en muchas partes del mundo y bueno, esas ideologías que marcan claramente pues la situación en cada país, pero quería preguntarte si es fundamental que Bachir sea un emigrante argelino. Pues puede ser un emigrante de cualquier parte, realmente su historia puede reconocerse viniendo de cualquier país del mundo, huyendo de un país violento, un país donde siente que su familia no está bien, donde él dice que él quiere amar en otra parte para ver cómo se ama cuando no se tiene miedo, y eso es parte justamente de lo que va a intentar hacer, aunque no le vaya a salir completamente, pero podría venir efectivamente de cualquier otra parte, de cualquier lugar donde siente que no puede criar su familia de la manera en que le gustaría ser, no puede amar a su mujer porque siempre está temeroso de que algo les pueda suceder, y esa es una de las razones por la cual también gente emigra, por múltiples razones que hay, y en este caso, bueno, no es una cuestión tan económica, es una cuestión más de sentir que en ese país de donde vienen las guerras religiosas, creencias y todo hacen que no se siente a gusto, se siente amenazado por distintas razones y decide tomar esta decisión de huir a otro país y de llevarse a su familia con él. Bueno, entendemos que hay que cuidar un poco la voz también para que estés como muy concentrado antes del monólogo. Y qué voz tan bella, Oris, es una voz hermosísima. Muchas gracias. Qué belleza, qué belleza, la envidiamos mucho, imagínate nosotros haciendo radio y eso es lo que hay. Es un medio maravilloso hacer radio. Sí, sí, pero sería más chévere con una bella voz. Permíteme preguntarte por Pasión de Gavilán 2, es una locura, es una tendencia en todo el mundo, abro páginas de España, abro páginas de México y haces parte de esa producción. ¿Algo que decir de estar casi que en un evento tan mediático que es tendencia todo el tiempo? Pues mira, es la primera vez que hago una telenovela en mi vida, entonces estoy súper agradecido con Telemundo, con CMO, que me hayan escogido para ser un personaje importante. Llevo cinco meses en Villa de Leyva, ya terminé la semana pasada con las grabaciones, ya están terminando allá de grabar la novela. Fueron cinco meses, 73 capítulos, estoy encantado, la verdad, porque fue una experiencia muy distinta para mí trabajar un nuevo personaje en esta segunda temporada de Pasión de Gavilanes y pues espero que recibo diario una cantidad de mensajes que nunca había pasado algo así en mi vida, porque el teatro no es tan mediático, obviamente, como una telenovela tan famosa como Pasión de Gavilanes y pues es toda una experiencia y es lo que me permitió venir a Colombia. Y entonces en ese sentido estoy muy agradecido. Yo hace 32 años, lo cuento siempre, no quería ir a México, quería venir a Colombia y me dijeron, no, pues es que hay una guerra allá para hacer teatro, no es tan fácil. Pero por fin estoy al lado del Teatro de la Candelaria, que es un teatro histórico del que escuché hablar desde París, desde mis 20 años viviendo allá, tanto del Tec de Cali como del Teatro de la Candelaria y por fin estoy actuando al lado de la Candelaria en la sala Sequisano hoy y mañana y pues me da un gusto enorme y además volveré porque en abril también me invitaron a la Festa, luego iré a Medellín, entonces pues será un placer conocer ahora sí Colombia desde hace tantos años que quería hacerlo y por fin se me hizo. Yo qué bello poderlo tener aquí, Boris, muchos abrazos y realmente muy, muy contentos de que estén en el programa y tener este placer de ver esta obra en el centro de la ciudad, ya lo saben, al pie del Teatro de la Candelaria, yo voy a decirle el precio de las boletas, no se debería hacer, pero es que son muy baratas, 20 mil pesos y 25, o sea, 20 mil estudiantes, 25 mil pesos. Es un plan maravilloso. Es una sala muy íntima, como lo dice Salpí del Teatro de la Candelaria, del Teatro de la Candelaria, así que es la sala que está al lado de la Candelaria, es la Corporación Colombia de Teatro, sala Sequisano, hoy y mañana a las siete y media. Muchos abrazos, Boris. Muchos abrazos a ustedes, muchísimas gracias, hasta luego. Calle 12, 265, ahí está, es una casa preciosa, donde te sientes vas a estar encima de la obra, es pequeño, es muy íntimo, es muy hermoso y se respira ese teatro. Qué gran invitado, ¿no? No, fantástico, fantástico. Para titular la nota, Mauro, ¿le meterías Pasión de Gavilanes o no se lo metes para titular, titular de Boris Chonman? Sí, claro, y es que está haciendo, hace unos días, justamente cuando hablábamos de tendencias, ahí aparecían tendencias Pasión de Gavilanes, lo que pasa es que uno no está como tan empapado, yo tampoco sabía y me enteré que, y en España es supremamente... ¿Cómo? No hay cualquier página y en todo el mundo están hablando de Pasión de Gavilanes, no es gratuito que hagas...